Yo sé que tú me vas a dar Lo que te quiera pedir Amor, amor Lo que yo quiero Poderte ver Poder salir Poder estar junto a ti Amor, amor Lo que yo quiero Cuando no me llamas Todo me da igual Y si estamos juntos El tiempo se nos va Yo sé que tú también dirás Cuando te acuerdes de mí Amor, amor Lo que yo quiero Amor, amor Lo que yo quiero Cuando no me llamas Todo me da igual Y si estamos juntos El tiempo se nos va Yo sé que tú me vas a dar Lo que te quiera pedir Amor, amor Lo que yo quiero Poderte ver Poder salir Poder estar junto a ti Amor, amor Lo que yo quiero Lo que yo quiero Lo que yo quiero Lo que yo quiero Quiero Quiero